Ellos son un grupo de ciudadanos extranjeros que dicen sentir vergüenza de lo ocurrido con sus compatriotas. Llegaron a Turcán hace algunos meses atrás y aseguran que han recibido el apoyo de autoridades, una de ellas del administrador de la terminal terrestre. Por ello han decidido cambiar la fachada de lo que dicen, ese lugar que les da de comer. Y tratando de participar o integrarnos a la sociedad, las personas de una u otra manera han cambiado la manera de mirar a los vendedores de la terminal. Si nosotros demuestra agradecimiento, ya que nosotros comemos todos los días, mantenemos nuestra familia de parte de esta parada que es el terminal y de la palabra de la vecera, demuestra agradecimiento. Nosotros decidimos pintarla, la vamos a colocar lo que es el extendido eléctrico para darle una mejor imagen. Han gestionado recursos para poder limpiar, pintar y darle un mejor aspecto a este sector. No, problemas no hemos tenido de ningún tipo con ellos. Más bien, lo que hemos coordinado es el aseo de la plazoleta, que a veces un poquito no es buena, pero más sin embargo nos ayudan a hacer el aseo. Hoy van a pintar, por ejemplo, lo que es la parada, que es una acción muy buena. Era algo que teníamos en mente nosotros como sindicato de choferes, que no lo hemos hecho por alguna situación, por la situación de venezolanos que vinieron en exceso. Nos dio mucho tiempo, pero más sin embargo ellos lo están haciendo y me parece que está muy bien. Desde la terminal se mantiene la vigilancia permanente, por ello se ha permitido la identificación que permite distinguirlos en caso de algo negativo provoquen. Nosotros les hemos estado apoyando de alguna manera en que ellos, por ejemplo, quieren ponerse un chalequito que parece que está muy bien, que no está bien que se pongan para que se los identifique de mejor manera y la gente no los vea como personas que a lo mejor les va a hacer daño. Para TVN Canal, Enrique Portilla.